Un concurso de ecovidrio premia los dibujos de los escolares para fomentar el reciclaje durante las fiestas de moros y cristianos. El concejal de limpieza viaria y residuo sólido urbano Damaso Aparicio y la edil de festividades Mariola Rocamora han presentado hoy el concurso de dibujo La reconquista del vidrio, que se está llevando a cabo en los colegios de educación primaria de Orihuela, gracias a la iniciativa de la entidad Sin Ánimo de Lucro, encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio Ecoembes. Así, con esta iniciativa, en la que también colabora la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, se busca involucrar a la comunidad escolar en la importancia de reciclar los envases de vidrio durante las fiestas, haciendo de ellas que sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los dibujos de todos los alumnos que han participado se votarán hasta el 20 de junio en la página web www.lareconquistadelvidrio.es, mientras que los tres más votados de cada categoría recibirán un mini iglú de ecovidrio como premio. Además, un jurado elegirá al ganador de entre los nueve finalistas, cuya imagen será seleccionada para la campaña del próximo año.